En cambio, Francisco Rato, Francisco, buen día, ¿cómo va? Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia. Ha venido acompañado por una dama. Acompañado por una dama, una amiga, una gran referente de la educación, que es Mariana Faniani, que está acá al lado mío. Mariana, buen día. Hola, buen día, Marcelo, y buen día a todos los que nos están escuchando. Muy bien, también integrás la lista, Mariana, vos. Sí. ¿Es candidata a consejera escolar? No, ahora a concejal. A concejal. Mirá, ¿estuviste mucho tiempo en el consejo escolar? Cuatro años, un periodo del 2013 al 2017. Eso sirve como experiencia, además de tus muchos años en la educación municipal. Sí, en la educación municipal, 28 años. 28 años, toda una vida. Y 31 en la educación pública. ¿Jubilada hace poco? No, todavía no me jubilé. Pensé, ¿por qué? ¿Dónde estás trabajando? En la Escuela Manuel Belgrano, en la secundaria y en el Colegio Nacional. Pensé que estabas jubilada, Mariana. No. ¿No jubilaste, Marci? ¿Qué pasó? No, no. El año que viene me voy a jubilar, si Dios quiere. No, y ¿sabés por qué te lo voy a decir? Porque los docentes se jubilan jóvenes, tienen un muy buen sistema previsional. Sí. Igual yo soy joven todavía. No, 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 no. Ni lo dudo, ni lo dudo. Además, es real que una persona hoy, que por ahí tenga 50 años y se jubila, no se puede creer que sea una persona jubilada. Exactamente. Porque realmente, bueno, la expectativa de vida avanza. Hoy a los 50 una persona es sumamente joven y todavía tiene mucho para hacer. Pero bueno, el sistema también hace que haya una renovación. ¿Vos sos docente también, Francisco? Sí, sí, sí. No tengo tanta trayectoria como Mariana, pero son 15 años ya de docencia. En el sistema público, 100%. También en Universidad de Buenos Aires y en Unzada. Que de ahí venimos. De hecho, estábamos los dos en la Unzada, porque estaba la presentación del libro Nexus, que presentó la docente universitaria, también Dania Tabela. Está muy interesante y terminó justito, así nos pudimos escapar. Mariana, justamente, vienen de la universidad. Por eso arranqué hablando con vos de tus 31 años de experiencia en la docencia, de los cuales 28 son dentro del sistema educativo municipal. Casi todo el que tiene de vida el sistema educativo municipal. Es muy rica la oferta educativa que tiene San Antonio de Areco en todos los niveles. Por supuesto. Empezamos desde tres meses de vida hasta la universidad. Jardines maternales, jardines de infantes, con mucha matrícula, nuestra escuela primaria, la secundaria, con una orientación en ciencias naturales y, bueno, la universidad. Y tu mirada al respecto, con toda esta experiencia, inclusive desde la otra gestión más política, que es la de haber estado en el consejo escolar. Tu mirada y de cara a la propuesta para el electorado de Juntos por el Cambio ahora para Octubre. La escuela, nuestra educación municipal es muy importante. Hace años que se está trabajando en eso. Yo creo que es una escuela de excelencia. Lo que para mí es positivo también es trabajar también en la escuela pública, a la par. No solamente estar en la escuela municipal, sino también ver las realidades de que sufre las escuelas de provincia. Entonces la mirada siempre va, no va solo a mi mirada, la mirada mía va a la escuela municipal, sino también a todas las instituciones educativas públicas. Comparto la idea. Lo que se ha trabajado en la escuela municipal desde nuestro querido Teodoro Domínguez es increíble y es tan importante seguir perseverando y seguir sosteniéndola. Lo que nosotros siempre tenemos que apuntar es a la calidad. Los papás ayudan muchos, los docentes son muy comprometidos, pero no tenemos que dejar de lado. También en la escuela pública, por supuesto, todos los docentes trabajamos desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía pensando en la calidad. En ofrecerle al niño lo mejor de nosotros para que este país funcione. La educación es futuro. O sea, por lo tanto, es el primer puntal donde tenemos que trabajar. Nosotros justo ayer estábamos trabajando en la Comisión de Educación, la Comisión Interna, que está conformada, bueno, nosotros dos, por pertenecer a la educación, al sistema educativo. El sistema educativo en su conjunto, público, privado, municipal, todo. Porque si nosotros vamos a hacernos cargos de la gestión, tenemos que tener en cuenta todos los niveles. Incluso, Mariana hizo un trayecto desde el maternal hasta la universidad y tenemos los terciarios también que son importantísimos y nos interesa mucho fortalecerlos. Y justo ayer estábamos discutiendo un montón de cuestiones acerca de la educación municipal, que yo creo que es momento de dar un paso más y ampliar la oferta de la educación municipal. Y tenemos dos proyectos que son trascendentales y ya los estamos diagramando. Uno y tal vez el más importante es que la escuela municipal, y algo tiene que ver con el modelo de la UNOVA en Pergamino y en Junín, que ellos tienen una escuela secundaria donde forman los alumnos para ingresar a la universidad. Nosotros acá, en nivel secundario, estamos cubiertos, hay una gran oferta de escuelas secundarias. Entonces, eso lo que proponemos es que la escuela relacionada a la universidad, en este caso a la usada, sea el colegio Manuel Begrano. Es decir, acá muchas veces, y es un cambio en el paradigma de la educación, se trata como compartimientos estancos. La primaria, la secundaria y el nivel superior universitario o no universitario. En ese caso, ya no es así, y hay que empezar a preparar al alumno desde la secundaria hacia la universidad. Para que ese paso no sea traumático, porque vos tenés en el primer año un índice de deserción de más o menos un 50%. Entonces, si vos preparás al alumno para dar un paso hacia la universidad, ese paso no va a ser tan traumático y va a ser mucho más provechoso para el alumno. Entonces, es muy interesante empezar a articular nuestra escuela municipal con la Universidad de San Antonio Gareco y también con el Centro de Formación, con el 143, por ejemplo. El Centro de Formación. Exacto, que también tiene carreras de nivel terciario con muy buen nivel. Entonces, esa es la vuelta de tuerca que nosotros le vamos a dar a la educación municipal. Es preparar al alumno para la universidad y articular con la universidad y con el 143 los trayectos formativos. De modo que ya se empiece a preparar con contenidos que el alumno va a tener que certificar en el nivel superior. Eso es lo que más nos interesa y la vuelta de tuerca, digamos, la forma de ampliar la educación municipal. Y otra propuesta que la voy a decir por primera vez acá al aire porque es algo que ayer terminamos de redondear y nos interesa muchísimo. Y es la primera vez que yo comunico esto en un medio. Que vamos a crear la Escuela Municipal de Idiomas. Vamos a ampliar la oferta educativa municipal con los idiomas. Es para personas que ya egresaron del secundario y la capacitación en idiomas le va a permitir desenvolverse muchísimo mejor profesionalmente en su trabajo. No tiene que ser de nivel terciario ni universitario. Es una persona, por ejemplo, que trabaja en el turismo, ¿no? Es una persona que atiende un comercio dedicado a vender artesanías o productos regionales. Si esa persona maneja idioma, sobre todo vamos a empezar con el inglés, por supuesto que es como la cuestión universal. Esa persona va a poder desempeñarse muchísimo mejor en su trabajo. Y lo vamos a hacer por niveles. Porque todo el mundo sale del colegio con determinado nivel de inglés, por ejemplo. Entonces, con pruebas de nivelación estamos viendo si van a ser 10 o 14 niveles. Entonces, a partir de ahí, vos te nivelás y de repente arrancás en nivel 3 o en nivel 4. O si nunca estudiaste idioma, arrancás en el nivel 1. No hay problema. Pero lo importante es que la persona que se desempeña trabajando en una empresa, en una multinacional, que hay algunas acá en Areco, o trabajan en Pilar, en una multinacional, lo que sea, donde hay muchísimo intercambio, donde de repente tiene que viajar a otro país, de repente tiene que recibir gente de otro país, tenga un buen nivel de idioma. O sea, con certificado, por supuesto. O sea, niveles certificados. Hasta donde llegaste tenés el certificado de tal nivel. Entonces, eso lo vamos a impulsar desde el municipio. Vamos a crear la Escuela Municipal de Idiomas. Tenemos la Escuela de Arte, tenemos la Escuela de Música, tenemos la Escuela Manuel de Vilgrano, la Primaria, la Secundaria. Bueno, necesitamos que en San Antonio de Areco profundizar el estudio de los idiomas. Y en lo que yo pienso, yo pienso medio en grande también, porque total después uno empieza y son caminos que se van recorriendo. Primero inglés, segundo portugués, por una cuestión estratégica del Mercosur. Y me gustaría llegar al chino, porque China viene pisando fuerte en este mundo. Y tenemos que prepararnos. Mariana, ¿algo para agregar al respecto sobre estas dos propuestas? No, simplemente la segunda propuesta es súper interesante. Inclusive, justo ayer hablábamos de la cantidad de chicos que egresan de nuestras secundarias y se van a Buenos Aires a estudiar. Y la posibilidad que tienen los chicos, que cuando, por ejemplo, están en Santa María, tienen sus exámenes de inglés aprobados, que esto también tiene un costo, y no todos tienen acceso a pasar a esos niveles. Tienen la posibilidad de conseguir un mejor trabajo, porque en su currículum, cuando ponen, tengo tan nivel aprobado, consiguen mejores empleos. Entonces, ¿por qué no darle la posibilidad a los otros chicos que por ahí no tienen un nivel avanzado de inglés o que no van a un inglés particular? ¿Por qué no darle esa posibilidad para que ellos puedan acceder a un mejor trabajo también? Eso sería municipal, Francisco. Sí, 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 dentro de la educación municipal. Claro, dentro del sistema educativo municipal, una escuela de idiomas. O sea, que vamos a ver dónde lo hacemos y nos gustaría un edificio propio. A ver, para pensar hay que pensar en grande, total por pensar no te cobran. Se puede llegar por etapas, además. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Pero me parece que es muy bueno. Es lo que dice Mariana. El chico después se va con un nivel de inglés acá y se va a trabajar a otro lado y le va a ser más fácil su trabajo, va a poder progresar más en su trabajo. Los que trabajan acá, los artesanos, todos los que trabajan en turismo, en gastronomía, en atención a los turistas, van a tener una mejor comunicación con los huéspedes, con los visitantes, y les va a arredituar mucho mejor en su trabajo. De repente está el que quiera y dice yo siempre quise estudiar inglés y en mi colegio no tuve buen nivel. Yo, por ejemplo, tuve italiano en el Colegio Nacional. Soy la única promoción que tuvo italiano porque en ese momento, ¿te acordás que en el nacional era o inglés o francés? Bueno, a mí me tocaba francés. A mí me tocaba francés también. Me tocó. Pero no había profesor de francés en ese momento. Alberto Subillaga ya tenía todas las horas cubiertas, no podía y no había. Entonces, se determinó que estudiamos italiano con Franca Dussi, que era nuestra profesora de italiano, que ya falleció hace un tiempo. Pero bueno, más allá de todo eso, a veces no se sale con un gran nivel o bien te alcanza para muy poco. Entonces, bueno, andá a la escuela municipal, nivelate en el nivel que corresponde y a partir de ahí empezá a crecer. Por supuesto, cursos cuatrimestrales, niveles cuatrimestrales. Y la idea es, por supuesto, un nivel por cuatrimestre y eventualmente en verano también hacer cursos de nivel para poder seguir sumando. Ver cómo se define después la programación. Sí, 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 por supuesto. Es una idea que nos interesa mucho desarrollar. Es menos simpática esta pregunta de ahora. No te asustes que no te vea preguntar de Ortiz, Murillo, todo eso. No, no, no. ¿Cómo se hace para plantear la campaña electoral? En tu caso, cómo estar al frente, digamos, por ser el candidato a intendente. En este contexto que yo por ahí puntualizo, algunos aspectos de la siguiente manera, digamos. Una ventaja muy amplia a nivel nacional de Alberto Fernández sobre Macri. Otra de Kicillof sobre Vidal en la provincia de Buenos Aires. Muy, muy difícil de descontar, por lo menos ante una mirada inicial. A partir del 12 de agosto hubo una devaluación muy grande del peso que disparó una fuerte inflación que deterioró mucho el poder adquisitivo de la gente, de la cual no deberás estar ajeno, me supongo, tampoco, ni Mariana. Y con una primaria en San Antonio de Areco que si bien fueron dos candidatos por el frente de todos, sacó una ventaja de 1.400 votos aproximadamente sobre tu candidatura. ¿Cómo hacés para plantear la campaña en ese escenario? Bien, es una pregunta muy interesante y bastante larga de responder, pero bueno. Tomate el tiempo que necesites. Perfecto. No, está bueno porque realmente después de atravesar la PASO viene siempre una redefinición de la campaña. Nosotros entendemos el resultado a nivel provincia y nación. Es bastante decepcionante para nuestro espacio político. Realmente la crisis es innegable y como dijiste vos recién, no están ajenos. O sea, nosotros todos los días tenemos que ir al supermercado o pagar las cuentas o lo que sea. Y nos afecta también porque tampoco no hay nadie en nuestro espacio que tenga ingresos muy grandes. Realmente somos todos trabajadores y cada uno hace lo suyo. Imagínate en la educación universitaria que es la peor paga de todas. O sea, de esto tengo pero años de pelearla. Pero más allá de todo eso, nosotros entendemos que la primera elección es nada más que una... es la PASO y después de la PASO se dieron muchas cosas buenas, algunas cosas malas. Es evidente que el mundo no le gustó la elección de Argentina porque la reacción al otro día fue espantosa. Sobre todo los mercados que muchas veces... ¿Qué tiene que ver Doña Rosa con el mercado? Nada, pero el mercado muchas veces manda en un montón de cosas. Hace... Ah, bueno, este es el rumbo. Bueno, no, el mercado se retira. Entonces eso hace que después perjudique la economía diaria. Más allá de todo eso, las PASO son PASO y la realidad es que en muchos lugares se ha visto un cambio de tendencia como vos lo podés ver Mendoza. Mendoza siempre se define por 4 o 5 puntos hacia un lado o hacia el otro, que era el pronóstico. Incluso yo entiendo que el Frente de Todos tenía serias expectativas de ganar Mendoza con esa visita de Alberto Fernández y los resultados fueron todo lo contrario. O sea, el Gran Mendoza se ganó por una enorme cifra en algunos lugares por más de 30 puntos. Y estoy hablando de Gran Mendoza que no es una situación cómoda de Gran Mendoza. Luján de Cuyo se ganó por 30 puntos. De las 14 intendencias que estaban en disputas, Cambiemos ganó 12. Sí. Entonces, realmente no me parece un escenario demasiado adverso para nosotros, más allá de que la cuestión nacional y provincial sí es tan difícil, sobre todo la provincial, porque no hay balotaje. Que eso sería, digamos, en el distrito más importante de Argentina no hay balotaje. Eso sería una cuestión a ver, por lo menos. Porque la realidad es que lo tiene Buenos Aires, la capital, lo tiene Argentina, lo tienen muchas provincias. Pero bueno, más allá de todo eso, nosotros seguimos trabajando en contacto con la gente, seguimos presentando propuestas, reuniéndonos con instituciones, con empresas, casos frigoríficos que estuvimos esta semana, Coreza, Los Aras, caminamos mucho y hablamos mucho con muchísima gente. Creemos, sinceramente, que nos van a acompañar en esta elección de octubre, que se viene en tres semanas, que somos un espacio político muy reconocido por la cercanía y porque la gente que lo compone son vecinos del pueblo con muchísima vocación. Y el equipo es enorme. O sea, si vos te reunís, la Comisión de Educación, que ayer éramos 10 o 12, la Comisión de Obras Públicas, que son tus 10 o 12, juntás 70 personas, 80 personas muy capacitadas y con muchísimas ganas de trabajar por San Antonio Areco. Por supuesto, de ahí va a salir un gabinete, por supuesto, de ahí van a salir los funcionarios. Y realmente, cuando vos ves el nivel de gente, la cantidad de gente que te apoya, la cantidad de gente que te dice seguí adelante porque estás para ganar, la cantidad de gente que dice yo vengo a sumar todas mis ideas y siempre con muchísima voluntad y no somos un espacio político que es donde privilegie los cargos o lo que sea. Es muy alentador y yo me debo a todos ellos y realmente todos los días de mi vida trato de salir a ganar esta elección. Y nos cuesta por ahí, digamos, como todos. O sea, no tenemos todo el tiempo del mundo y no tenemos todos los recursos del mundo. Pero lo hacemos con muchas ganas y eso la gente lo ve. No creo que la interna en el frente de todos sea tan lineal. Es decir, que todos los votos se transfieran a ese espacio político. Entiendo que nosotros crecemos también, como hemos crecido en 2013 y en 2015 y en 2017. Se va creciendo de elección tras elección. No está nada mal arrancar con 41 puntos. Para nada. y entendemos que podemos llegar que podemos llegar muy bien siempre y cuando tengamos el compromiso de hablar con todas las personas y caminar, que lo estamos haciendo. Y bueno, estamos un poquito ajustados de agenda, ¿no? O sea, arrancamos en la usada, después otro grupo arrancó caminando que están en el barrio Xferia en este momento. Un grupo grande. En la usada éramos como 10 o 12 también. Ahora seguimos haciendo medios y bueno, a la tarde seguiremos caminando. Bueno, nada, es muy intenso. Es muy intenso. Pero muy lindo también. Es muy intenso porque uno trabaja, tiene sus responsabilidades, pero todos nos conocemos, crecimos, nacimos, crecimos en este San Antonio de Areco y toda la gente que nos rodea sabemos que tenemos la vocación de servicio. No tenemos que dejar la mirada que cualquier cargo público es un servicio. Nosotros servimos a la gente. Francisco, muchas gracias. No, muchas gracias a vos por el espacio. Por hoy. Mariana, muchas gracias también. Gracias, gracias Marcelo. Nos estamos viendo. Seguramente. Muchísimas gracias. Adiós.